¡Vamos! Bien, he preparado una plantilla como ya de costumbre sobre los tableros de acuerdo a como la tengas Porque puede que la tengas a nivel 1, a nivel 2, a nivel 3 En este caso no he puesto la plantilla a nivel 1 o el tablero nivel 1 Porque, bueno, ya tenía 4 opciones y normalmente no me gusta rellenar la plantilla de tantos tableros Así que el tablero nivel 1, si quieres consultarlo, escríbeme y te paso un captura de como yo lo armaría a nivel 1 Nada, a nivel 2, pues tenemos 2 opciones de armarlo, ya que los saboteadores son tanto atacantes como saboteadores Y pues nada, entonces tenemos saboteador, atacante, perdón, atacante, saboteador, saboteador nivel 3 y atacante nivel 3 Bien, como has visto al principio del vídeo, si quieres causar 25k de poder con Delfos, obviamente necesitas subirla a modo X En este caso, gracias a la cortesía del Master Alan GX97, que es el que tiene, o el dueño de esta Delfos Que ha podido causar 25k de ataque, es que hemos logrado ver cuánto es el máximo potencial de ella Claro, también como es de tipo fuego, los tipos de fuego se deben llevar con un tablero solar O por lo menos alguien que le dé a solar que, aunque no tenga potenciadores de compi impulsor solar Igual va a aumentar mucho su ataque Y claro, ya sabemos que Red es el más fuerte del tipo fuego, pero hay algunos que le gusta usar otras combinaciones En este caso, si quieres llevar a Delfos acompañada de Charizard en una batalla Pues entonces te recomiendo el tablero saboteador nivel 3 Y a ese le vamos a colocar la casilla Granuja ¿Para qué? Pues la habilidad Granuja lo que hace es que Insomnio nunca falle O sea, siempre vas a poder acertar Claro, si el rival tiene mucha evasión, de vez en cuando podríamos fallar, pero lo dudo mucho Por otro lado, aquel que la quiera llevar como atacante Entonces le recomiendo el tablero nivel 3 como atacante Y le recomiendo llevar la habilidad Crítico potente Pero tendría que depender mucho de un apoyo Que aparte de que necesitamos a Rapidash que le dé a soleado Vamos a necesitar algún support que también le dé crítico En este caso, Alan ha utilizado a Meganium para que le dé crítico y así pegue un poquito más Y bien, yo le he hecho un pequeño ajuste al tablero atacante Pero el tablero que ha utilizado Alan es este Es prácticamente parecido Simplemente le ha quitado la casilla de más power sin movie Y le ha colocado la casilla potencia PC O sea, cuanto más PC tenga, más potencia van a ser los monitos de Delfo Que no está nada mal porque entonces el sofoco de Delfo va a pegar 11k O sea, está súper bueno Está muy comparado al hiperrayo de Gyarados Así que para no ser un atacante, está buenísimo este Pokémon Y obviamente tengo que presentarles la batalla cortesía de Alan GX97 Creo que nació en 1997 Bueno, no sé El punto es que aquí te dejo la batalla Y... Y como todo comentarista muy bueno y decidido Tengo que decirles que lo siguiente Aquí Alan ha utilizado a Meganium para que le dé el crítico Y también para que le suba un poquito las estadísticas No hay problema por eso porque también podemos utilizar a un Blastoise modo X Que nos va a dar doble robustez Y por el otro lado ha utilizado a Rapidash para que le dé Día Soleado Y así el compi de Delfo pegue mucho más Recuerden, cuando un Pokémon es de tipo fuego Día Soleado sería la mejor combinación con su equipo Así que nada Te dejo la batalla Espero que la disfrutes Y si estás subiendo un compi a modo X Y quieres demostrar cuánto poderoso es No olvides de escribirme Y vamos a seguir disfrutando muchos de los datos de estos Pokémon X Y así decidir si lo subimos o no Así que nada Chau chau Y sigamos disfrutando de estas batallas ¡V sigh! Y sigamos lever Y sigamos Y sigamos Dice ¿Qué va? Cagasp Dice ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!